Código de acceso vikingo negro. Quiero una línea segura con el operativo Metal 01. Price, gracias por el soplo de Kingfish. ¿Sabe que el tío Sam ha emitido una orden de busca y captura contra usted? Que se ponga a la cola. Volk, el fabricante de bombas de Makarov está en París. Hay que actuar enseguida. Yo no llegaré a tiempo. Solo puedo confiar en usted. Me encargaré. El cabrón usaba fregata Industries como tapadera para distribuir armas de destrucción masiva. Voy a su sede europea. Las fuerzas francesas han localizado a Volk. El GIGN los sitúa tras las líneas enemigas pero están inmovilizados. ¿Y quiere que los liberemos? Persiga al objetivo a discreción pero capture vivo a Volk. Atención, aquí Romeo 595. Todos los civiles del OV están muertos. Solicito unidades de descontaminación y evacuación médica. 595. Aquí Overlord, jefe. Negativo. Las fuerzas estadounidenses están ocupadas. Atienda a los civiles y dirijanse en dirección contraria al viento. La zona sigue contaminada por el ataque químico. No se quiten las máscaras. Track en posición y avanzando. Nos vemos en la zona de aterrizaje dentro de una hora. Suerte. Metal Zero. El GIGN está inmovilizado en el restaurante Paldor. Vayan enseguida o no podremos dar con Makarov. El GIGN está inmovilizado en el restaurante Paldor. Vayan enseguida o no podremos dar con Makarov. Vayan con cuidado. 01, les informo de que el GIGN está sufriendo muchas bajas. Deben acudir cuanto antes al punto de reunión. Bien, póngame con ellos. Aquí se abre. ¿Cuánto falta? Tres minutos. Defienda el perímetro. Ya casi estamos allí. ¡Dese prisa, por favor! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Contacto al edificio de enfrente! ¡A muerte! ¡Bajen las escaleras! ¡Front! ¡Front! ¡Síganme! ¡Vamos a la librería! ¡Front! ¡Síganme! ¡Vamos a la librería! ¡Front! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Font! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nos han visto! ¡Están en el edificio de enfrente! ¡A muerte! ¡Bajen las escaleras! ¡Frost, sígame! ¡Vamos a la librería! ¡verdad! ¡Hombre det! ¡Fort, sígame! ¡Vamos a la leap! ¡ ha 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 ha! ¡Oh Dios! ¡First me ha 성s unave! ¡En actualidad de fianco! ¡Loieder energía contra la moda! ¡A la mayoría de los jóvenes sharing los 10 millones de aubes en Muriel. ¡Suscríbete! ¡Despejado! ¡Compruebe la puerta! ¡El restaurante está al final de este callejón! ¡Sabre! ¡Aquí Sandman! ¡Nos acercamos a ustedes por el norte! ¡No habrán fuego! ¡Recibido! ¡Merc! ¡Menos mal que han llegado! ¡Por ahí! ¡Depigir! ¡G-G-I-G-M! ¡Vale! ¡Vale! ¿Solo quedan esos? ¡Vale! ¡Rut want! ¡Por aquí! ¿Cuál es su situación? Siete hombres en pie. ¿Dónde está Volk? Los rusos han lanzado el asalto químico desde una base en las catacumbas. Creemos que Volk aún sigue allí. Usted primero, vamos a su seis. Overlord, aquí meta 0-1. Hemos tomado el relevo y nos dirigimos hacia la ubicación del VIP. ¡Gonar! ¡Frost! ¡Contacto! ¡Diez metros! ¡Tenemos que cruzar ese patio! ¡Frost! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡RFG en las caderas! ¡Vamos! ¡Fаки cuando lleguen cerca! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garros! ¡Vamos, vamos de fija! ¡Vamos, vamos de fijaos! ¡Vamos, vamos de fijaos! ¡Vamos! 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 ¡Los, la escalera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El vehículo ha mojado! ¡Sayan! ¡Ven aquí, capullo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!